Hola una vez más, mi nombre es Diego Galvez de Modugal y hoy quiero invitarlos a este nuevo programa. Les tengo una cocina diferente, totalmente blanca pero blanco mate, piedra sinterizada con vetas grises muy sutiles y generamos contraste con este ma decor texturizado. Buena iluminación, integramos varias zonas, la zona del café, la zona del lavado, toda la parte de cocción, poceta y de a partir de acá la nevera y también bastante zona de almacenamiento. Acompáñenme. Empecemos por acá, tenemos más de 250 centímetros de ancho y lo que hicimos fue convertir todo este espacio como les digo en la zona de café que fue una de las peticiones especiales de nuestro cliente. Con tres gavetas o compartimientos para almacenamiento, los primeros de 15 centímetros de alto y el de abajo más de 30 centímetros de profundidad. A partir de acá cuatro puertas iguales que al abrir. Recuerden que la necesidad como siempre les indico es que sea lo mayor funcional posible y por eso no solo colocamos repisas sino unos rieles ocultos para hacer que las cosas vengan hacia nosotros y tener mayor funcionalidad y comodidad a la hora de estar nosotros en la cocina. Igualmente dos repisas más en estas otras dos puertas que encontramos. Bisagras en acero inoxidable. La idea fue distribuir la cocina como les digo partiendo de una necesidad básica del cliente y era bastantes equipos para lo que es el café y demás y bastante almacenamiento con tomas internos. Incluso esta despensa tiene tomas en la parte interna. Esta puerta, tomas también acá. Nos venimos por este lado y abrimos y encontramos el herraje de alacena. Y esto que era, esto es una columna, una columna que como pueden observar lo que hicimos fue integrarla, la forramos, abrimos esta puerta con vidrio bronce y perfilería en aluminio y la profundidad como pueden observar no es mayor a 12 centímetros. ¿Por qué? Precisamente porque lo que hicimos fue forrar la columna e integrarla en el diseño de la cocina. Almacenamiento en la parte superior con un espacio de un metro para incluir incluso un nebecón a futuro. Vamos por acá. Cocción. Toda la parte aquí de la estufa, campana, lo separamos 80 centímetros de este costado que es la torre de hornos y empezamos acá con las dos puertas. Miren esta puerta y este nuevo diseño que implementamos acá para el almacenamiento. de cucharas y demás y la otra puerta para tapas, tablas y el condimentero ahí mismo incluido. Uno, dos y tres compartimientos de gavetas de 75 centímetros de ancho e internamente el cubiertero, los rieles con iluminación y hacia acá como les dije integramos la zona del lavado, partiendo de que se limita la cocina, terminando en esta torre de hornos con este espacio de 90 centímetros de tránsito, una sola puerta por acá, gaveta en la parte inferior y esto otra columna. Pero lo que les digo siempre, intentar mimetizar cada espacio. Entonces por eso también lo forramos, simulamos una puerta más, pero realmente es una columna y aquí si abrimos la puerta, la aspiradora, otro toma ya, bastantes tomas en el interior de esta cocina y aquí ya la parte de, para guardar las escobas, traperos y todo lo que ya sea del lavado como tal. Nos dirigimos hacia acá y encontramos esta península, península de 270, espacio de 130 de tránsito, un toma también acá en el costado, sirve como les digo que en esta cocina bastantes tomas para el uso y partimos de una puerta, caneca de basura, dos canecas de basura, poceta en la parte inferior de la, de gavetas, perdón, en la parte inferior de la poceta y otras gavetas con otro cubiertero. Por eso es importante colocar tanto cubiertero al lado de la estufa, cubiertero al lado de la poceta. Una puerta más con bandejas extraíbles. Hacemos que en la península haya este mueble para decoración y también en el techo esté descolgado de 7 centímetros de altura. En esta oportunidad no trabajamos dilataciones, ¿por qué? Porque como pueden observar aquí en la parte inferior, el espaldar de la península sí las tiene y para que no se vea tan cargado el espacio, lo que hicimos fue dejarlo totalmente liso, haciendo unos intervalos con la iluminación. ¿Qué les muestro más? La piedra sinterizada, una piedra sinterizada brillante, que fue lo que le dio ese contraste a todo el blanco mate, con una veta gris sutil. Se puede ver, no es una veta tan marcada, pero sí, desde luego se ve el diseño en la piedra sinterizada. 90 centímetros de profundidad en la península, 63, que ustedes conocen ya, que es lo que manda o exige la norma estándar, y un paso de 95 centímetros. Altura de la cocina de 2,50, por eso tenemos mueble inferior de 90, 60 centímetros de espacio entre el mesón y la campana, y de ahí para allá lo que nos dieron los gabinetes hasta el techo, llevándolos hasta el techo. Tres espacios con dos repisas, igual acá, todo lo que se puede guardar. Listo, no es más lo que tengo que mostrarles de esta hermosa cocina. Como les digo, me sorprendió bastante también, porque es la primera vez que fabrico o que realizamos una cocina totalmente blanca, mate, y definitivamente le da un toque de diseño diferente a los trabajos que ya hemos venido realizando. Los invito, como siempre, a que se sigan suscribiendo a nuestro canal, que nos sigan por arroba diegogalvi16, mi Instagram personal y arroba modugal. Un abrazo y nos vemos en un próximo programa. Gracias.